La muerte de la niña Mía González, de tan solo cuatro añitos, ha provocado sorpresa y conmoción. Hoy se presentó por primera vez en corte la madre de la menor, María Ábalos, quien el próximo 13 de marzo será acusada con cargos relacionados al homicidio de la niña. ¿Usted vivió con ella siete años? ¿Vio algún indicio de que había violencia, de que podría hacerle esto a la pequeña? No, nunca. Mía vivía con sus papás en la casa de Noemí López, su madrina, y muy amiga de su mamá. Por eso, para ella, esta tragedia es un golpe doble. Mi mejor amiga, mi hermana en la cárcel y mi niña muerta. ¿Cómo le voy a hacer yo? Noemí cuenta que el lunes de la semana pasada María se fue de la casa y se llevó a Mía, aparentemente por un problema con su pareja. El jueves las encontraron en este vehículo. La niña no daba señales de vida y fue declarada muerte en el hospital. Pero los investigadores dijeron a la familia que la niña habría muerto días antes. Y que su madre manejaba el vehículo con su cuerpo sin vida. La oficina del médico forense confirmó que la muerte de la menor, nacida en noviembre de 2019, fue por homicidio. Y la causa fueron efectos combinados por estrangulación y por una lesión en la muñeca. Ella siempre la cuidaba, la amaba, la protegía. Yo no podía pensar. En mi cabeza nunca pasó que ella pudiera hacer algo mal. El padre de la niña, entrevistado de manera anónima por KABC, confirmó que tuvo problemas con María Ábalos, pero que nunca imaginó que algo así pasaría. Tengo que seguir, no sé qué va a hacer. Tengo que seguir. Noemí asegura que intentaron contactarla, pero que no le respondió por dos días. Les había dicho que necesitaba su espacio porque estaba agobiada. Después llegó la terrible noticia. La voy a extrañar siempre y la voy a amar siempre. No se los leyeron hoy, pero de acuerdo con documentos oficiales, María del Refugio Ábalos va a enfrentar dos cargos, uno de asesinato y otro de ataque contra un menor que derivó en su muerte. Le han establecido una fianza de 2 millones 20 mil dólares. Julio, se ve muy difícil que ella pueda abandonar la cárcel. Es de verdad un horror. Gracias, Rogelio. Gracias, Rogelio.